Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Crystal Reports para ASP.NET y lenguaje de programación C Sharp, creado en www.video-tutoriales.net Bien Cibernauta, entonces, luego de haber visto nuestro ejemplo de tablas múltiples, ahora vamos a ver un reporte cruzado, tabular. Para ello necesitamos crearnos un nuevo proyecto, en este caso no sería un proyecto como tal, sino un website, aquí lo tenemos, y lo vamos a llamar reporte tabular. Así, le damos ok, le borramos todo esto, y le colocamos un nuevo item, que va a ser un webform default. Perfecto, entonces, vamonos aquí a SQL Server, un momentico, para revisar lo que tiene que ver con la base de datos Nordwind. Aquí vamos a trabajar con empleados. Vamos a hacer un select, un momentico aquí para que veas, y vamos a utilizar estos títulos como columnas, y vamos a colocarlo contra los países. O también, pudiéramos colocar los países como columnas, y los títulos como filas. Esto también, puedes utilizarlo para tablas que tengan que ver con datos, ok, pero este es el, de toda la base de datos, que tiene muchos productos, y tiene mucha información. Este es el ejemplo, que quizás, que quizás pueda darte, una idea de cómo vas a utilizar, este tipo de reportes con Crystal Reports. Vamos entonces, vamos a añadir el reporte, añadimos un nuevo item, este sería nuestro reporte número 5, reporte 5, lo añadimos. Y bien, nos sale, usar el asistente de informe, pero ahora, tablas de referencias cruzadas. Si, entonces le damos aceptar, vamonos a crear una nueva conexión, o le debe addo, SQL Server Native Client, esto ya te lo sabes de los 4 reportes previos. El servidor, si tenemos que tomarlo de aquí, del SQL Server, tomamos el servidor, lo copiamos, lo pegamos, y el ID del usuario es SA, contraseña, welcome. Welcome, 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 y la base de datos, Northwind. Le damos siguiente, luego finalizar, y tenemos ya, nuestro origen de datos disponible. Vamos a verlo aquí, tablas, y pasamos a empleados. Bien, luego le vamos a dar siguiente, y aquí viene la parte nueva, de lo que corresponde a este reporte. Aquí te puedes dar cuenta, tablas de referencias cruzadas, columnas, filas, y campos de resumen. ¿Si? Entonces, habíamos dicho, que en la columna, aquí tenemos, en la columna, vamos a colocarle, en la columna, el país, country. Lo llevamos aquí, y en las filas, vamos a colocarle, el título de cortesía. Título de cortesía. Y los campos resúmenes, va a ser, como una sumatoria. ¿Si? Vamos a utilizar el employee ID, pero en vez de una suma, vamos a colocarle un recuento. Le damos siguiente, viene la parte de que si quieres escoger un gráfico, aquí nos vamos a escoger gráficos, le damos siguiente. Siguiente, siguiente, aquí tenemos la vista previa del tipo de cuadrícula que va a quedar, tú puedes escoger cualquiera que te parezca. Aquí hay varios modelos, yo voy a tomar el original. Ahí lo tenemos. Aquí tenemos a, nombre de la columna 1, con su total, y nombre de la fila 1, que es el título de cortesía, con su total. Entonces, si le vamos a dar aquí, en el Main Report Preview, vamos a hacerle clic allí. Ve lo que nos va a salir, nos va a salir, UK, que sería el Reino Unido, ¿Si? USA, acá hay un solo doctor, nos vamos acá, y verificamos un doctor, ¿Dónde está? En USA, el registro 2. En cuanto a los Mister, tenemos en United Kingdom, UK, tenemos 3, y en total 3. Veamos. Mister, Mister, Mister. Sería el registro 5, 6 y 7. 5, 6 y 7, están en Londres, que es UK, UK, UK. Vamos con Misses, hay una sola. En USA. Esta. El registro 4, en USA, en Efecto. Y por último, tenemos Misses, en UK, una y en USA, tres. La ubicamos, este es Misses, en USA, ahí tenemos una. Aquí tenemos otra, que es el número 3. Aquí tenemos, una en USA, y una en USA, y una en UK. Esto está bien, Cibernauta. Quiere decir, que tenemos nuestro reporte, cruzado, tabular, correctamente. Esto te puede servir para estadísticas, y lo bueno de esto es que, el T suma por acá, 4 y 5. Te suma 9, y la sumatoria por acá también debe dar 9. 1, 3, serían 4, 4, 8 y 1, 9. Este reporte, hacerlo manualmente, es un poco complicado. Nosotros hemos visto como, con el generador de reportes, de Crystal Reports, puedes hacer este tipo de reportes. Ya en el próximo video, vamos a ver las instrucciones, que ya conoces, para verlas y llamarlas desde nuestro web forum. Te mando un abrazo, Cibernauta, y nos veremos en el video número 16 de este curso. Hasta entonces.